Con la hada y mordida, llega la pulum pulum María Teresa tiene ganas de combanchar Con la pulum pulum, comienza a bailar María Teresa tiene ganas de combanchar Con la pulum pulum, comienza a bailar Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que es ciclo pa' guarantar Con don Virgilio el Pecoso, que es goloso pa' danzar Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que es ciclo pa' guarantar Con don Virgilio el Pecoso, que es goloso pa' danzar La cumbia del nuevo milenio Con la pulum pulum Cuando suena el merengue, la salsa y el cumbión María se vuelve loca, bailando de jalón Cuando suena el merengue, la salsa y el cumbión María se vuelve loca, bailando de jalón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que es ciclo pa' guarantar Con don Virgilio el Pecoso, que es goloso pa' danzar